Bienvenidos todos y todas, para esta edición de los Halles de Energía. Sí puede ser visto como un guía de meditación también. Utilizamos las herramientas de Access Consciousness. Alguien me preguntó recientemente qué son los Halles de Energía. Esta persona no es esencialmente alguien que hace Access o hizo Access. Entonces, yo pensé ser apropiado a decir meditación guiada. Que sea bueno para mí. ¿Qué quieres llamar para mí también? Es la energía que está disponible cuando nosotros nos juntamos la contribución que se queda posible. Entonces expande en todas las direcciones. Expande del topo de su cabeza. Por todo su cuerpo dentro de la tierra. Viajando del topo de su cabeza entrando como la tierra totalmente expande, expande. Arriba, bajo, derecha, izquierda, frente, atrás, dentro y fuera. Expande todos los lugares. Entonces, ¿qué piensas no ser posible expandir? Entonces expande ahí también y más allá de ahí. Maravilloso. ¿Qué podemos crear hoy? ¿Quién somos hoy? ¿Qué somos hoy? ¿Qué podemos crear hoy? ¿Qué está disponible hoy en el universo? ¿Qué energías están disponibles? ¿Qué la Tierra requiere hoy? ¿Qué velocidad requiere hoy? ¿Cuánta velocidad está disponible a todos ustedes en esta misma estela? ¿Cuánta velocidad está en verdad disponible a ustedes? A cambiar, a elegir, a hacer, a no elegir. Esta es la misma velocidad. La velocidad que está más allá del tiempo, que no es velocidad. La velocidad del espacio. La velocidad de la elección. La velocidad del ser. No del cerebro que hace usted inteligente, malas respostas. Mala velocidad del ser. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso funciona? ¿Qué nosotros podemos hacer, saber, perceber y recibir hoy, ahorita? Expone más aún. Y practicar y relajar. Y practicar y relajar. Les pones más aún. Y practicar y relajar. Expande adentro más allá, espacio adentro, espacio afuera. Ese parar de pensar que eres tonto, tonta, burro, burra, si, tal vez eleja eso por algunos segundos, mas eso no hace de usted eternamente burro. O hace. Puedes decir, ups, ok, y ahora, opa, upsie, upsie, y ahora, 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 y ahora. Este es el movimiento de las moléculas que es posible. que está más allá del psicológico y de las trapas energéticas ya he visto arte psicodélica que se mira se mira a la arte y ahí se va es lo que el juicio hace él te suga a eso entonces cuando ves la arte es brillante, es psicodélico y está en la arte el juicio hace lo mismo solamente reconozca que juicios son juicios es gran mierda psicodélica psicotrópica psicótica y continúa hay tanto más para engajar para para aprovechar pero esta esta mirada psicodélica es como una flor de juicio entonces que psicodélica de juicio y todas sus miradas hipnóticas estás permitiendo afectar sus elecciones y todo que eso puedes por favor acertar equivocado bueno o mal por poco las nueve cortos chicos vas allá se percibe una paz pide por más de eso todo que eso que está entre el pod y pod destroy descreer dice que anomalías psicodélicas pueden se reconocer y dejar ir expand más allá de ellos hacer una lección una lección perdón yo hizo mucho de juicio de psicodélica de error para Estela yo creo que el Microsoft Excel es psicodélica ¿qué es para usted? y si estoy dispuesto a reconocer que su ser es más grande que todo eso todos los lugares que estás permitiendo las realidades virtuales vibracionales y las psicodélicas de juicio que es y su mirada hipnótica sea más grande que supercibir ser saber recibir puedes por favor recibir evocarte tratar destruir descrear veces un decisión acertar equivocado o mal por poco las no cortos chicos más más chás expande más 1 expande más 1 expande más 1 ¿por qué? ¿qué es la la naturaleza ofrece el espacio total? cuando se está allá se siente relajado ¿por qué? porque está cesando el espacio entonces acesando más y más espacio expandiendo y jalando energía a usted a su cuerpo permite el senso de espacio con todo y puede tener claridad ¿qué más es posible hoy que no consideraste aún el juicio no era verdadero y real ¿qué más podrías considerar? muchas gracias si tienen anuncios pueden hacerlo ahora Estela Paulo muchísimas gracias hoy tenemos la clase de cinco palabras hoy empezando al mediodía en Brasil ocho y media de la noche en Nueva Delhi y vamos a empezar un club de libro gratuito de seres de luz y tenemos un fundamento empezando al once si se interesa alguna de las clases por favor nos encuentre muchas muchas gracias es y y y y Gracias por ver el video.